Tal vez eso era todo Tal vez anduvimos lo necesario para no volver a vernos pronto Pero extraño Extraño tu voz con la necedad de siempre Las horas de ceniceros a tope, aunque en silencio Las piedritas a medianoche en la ventana Los planes que no cumplimos Los sueños que se cansaron El silbato llamando a junta Y los juegos que solíamos jugar Hoy soy más bien toíste, aunque afortunada Tengo amigos nuevos, uno que me heredaste y uno que recuperé después de años A todos les he contado de ti sin mencionarte Te me cuelas en los abrazos y a veces en el llanto Cuando me parece que bebo contigo y te pongo las canciones que nos marcaron Qué sonrisa habrá tenido Dios al verte llegar temprano Tal vez eso era todo Y se trataba tan solo de construir un jardín de cera Que para hacerlo florecer había que sacarlo al sol Y verlo deshacerse mientras se volvía más famoso Tal vez eso era todo Y ya tuvimos lo necesario Para no volver a vernos pronto ¡Suscríbete al canal! Y conducirlos hasta el campo de la dicha y el reposo Donde has establecido tu tienda y la nuestra Para la eternidad Muchas gracias